Hola, creadores. Les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo personalizar unos t-shirts que pueden utilizar para sus fiestas temáticas. En el caso mío, pues lo voy a hacer de emojis, porque voy a hacer una fiesta de cumpleaños con este tema. Y son muy hermosos para tú decorar, para tú amenizar tus fiestas y todo esto. Espero que les guste y que me acompañen en esta travesía que inicie el día de hoy aquí en YouTube. Les doy la bienvenida, les invito a que se suscriban y que me den sus deditos arriba si es que les gusta el trabajo que voy a realizar. Para esto, lo primero que necesitamos es tener a mano nuestras caritas, nuestros emojis, para poder saber cuáles son los rasgos y las características de cada uno. Esto tú lo puedes hacer a tu gusto, con el que más te represento o el que más te guste. En mi caso voy a hacer unos cuantos. Voy a hacer estos. Y lo primero que he hecho es buscar en internet este tipo de imágenes. Los he impreso para poder luego recortarlos y tomar cada una de las partecitas de la carita como una plantilla para luego transferirla a fieltro. Aquí tengo de diferentes colores y luego utilizarlas en nuestros D-Shares personalizados que ya luego se los voy a mostrar. Bienvenidos y vamos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es transferir las partes de nuestros emojis a un papel en blanco. Puedes hacer las partes por separado o simplemente de tu misma imagen recortar cada una de las partes. En este caso yo he hecho las dos cosas. Aquí tengo los corazones que formarán parte de los ojitos de este emoji enamorado. Y lo siguiente que haremos es recortarlo para tener la plantilla, la cual vamos a transferir a fieltro. Y cada una de las piezas en diferente color, el color que corresponda. Cabe decir que tú puedes hacer este tipo de caritas en los colores que te gusten. No necesariamente tienen que ser estos. Pero en mi caso yo lo voy a hacer como son los originales porque la fiesta es de una persona que estos son los personajes que le gustan. Estos muñequitos. Y pues con estos colores y con estas características vamos a personalizar nuestros t-shirts. Tengo que también mencionarles que he comprado unos t-shirts en colores amarillo y negro. Por lo que solamente en los amarillos utilizaré la característica del muñequito, los rasgos. Y los voy a transferir como dije a fieltro. Y luego lo pegaremos en nuestros t-shirts. En el caso de los t-shirts negros, pues será necesario entonces hacer la carita completa. Por eso voy a utilizar también fieltro amarillo. Voy a transferir el círculo de la carita a este fieltro amarillo. Y luego lo utilizaremos en nuestro t-shirt. Que luego les voy a enseñar cómo se hace. Bien, aquí estamos de vuelta. He recortado los lentes del emoji. Y en este caso lo voy a transferir a este fieltro negro. Y la otra parte que he recortado del muñeco es la sonrisa. La carita se compone de los lentes y su sonrisa. Y pues esta otra pieza la voy a transferir a un fieltro de color gris. La pieza debería ser de color marrón si te gusta así. Porque ese es el color original. Pero yo voy a utilizar fieltro gris que también hace contraste con el negro.